Los rancheritos Más de un año que salió de la casa donde se crió Pero ya se le olvidó hasta por donde bajó ¡Ay, creída! ¿Qué haremos con la muchacha que se crea el trato ocho? Que no conoció una ruana, no sabe que es un costal Que nunca ha visto un enfalma No se ha sentado en butacas, no se ha cargado un canasto No sabe que es un zarando, nunca ha visto una manía Con que se manía una vaca No ha hecho popo en el destrojo, no sabe que es un abrojo No ha caminado entre charcos, no se ha bañado con totuma Y nunca ha cocinado con leña No conoce la manguera, por donde ella echaba el agua Almuerzo nunca ha cargado, y uno ya nunca ha lavado Y jamás se alumbra con velas ¡Tan orgullosa la muchachita! No hace un año que salió de la casa donde se crió Ese día lo que comió, que todo se le olvidó Ya no conoce los piojos, ni pulgas, ni garrapatas La fruta una cucaracha, pero tuvo picaduras Hasta en la punta de las patas Nunca ha oído hablar de un pares de armadillos y de iguanas Ya no conoce la rana, los grillos y las lombrices Y hasta con ellas jugaba Se le olvidó que la chagua, la cebolla le da gases Que sale rica la yuca, el aguacate la brota Y la sardina le da griera Que el chocheco no es comida Que caldo o brijoles que es Que el apio con sopa que Ahora la comida es cogida Y se crió con agua panela Que exigente la niña, ¿no? Hace un año que salió De la fin donde se crió Pero ya se le olvidó A donde fue que nació ¿Qué haremos con la princesa? Ya no sabe que es Mereque Pregunta que es esta vaina Pero en cuantas fiestas había Bailando ella amanecía ¿Dónde ponemos la reina? De mucho dedito alzado Te arre porque me ven botas Y cuando allí va a la escuela Las remendas se las ponía Porque estuvo en la ciudad La bandota por su allá Ya que como ellas no hay más Se le olvidó de donde es Ahora está de mucho estrato Porque estuvo en la ciudad Otro nombre se buscó Porque el de ella lo olvidó Y está creyendo Que yo ya me estoy comiendo el cuento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!